Hola amigos, no se pueden perder en Entre Cuates, porque en esta ocasión tendremos un programa muy interesante y divertido para ti. Aprenderemos cómo se mide la calidad del aire en Apisaco. La pintora Mariana Rojas nos enseña cómo hacer cenefas con diferentes plantillas. El CTBC nos explica por qué tenemos electricidad estática en nuestro cuerpo. En la granja El Mezquite aprenderemos algunas propiedades de las plantas medicinales. En Recitlax aprenderemos a diferenciar los tipos de plástico. La coordinación de ecología tiene un sofisticado aparato que detecta muchos tipos de contaminantes que se encuentran flotando en el aire. Veamos cómo funciona esta máquina y qué información nos arroja. Bueno, estamos ahora en la ciudad de Apisaco. En la ciudad de Apisaco tenemos un monitor diferente al que está en la ciudad de Tlaxcala. El monitor o estación que tenemos en Apisaco se le llama PST. ¿Qué quiere decir esto? Que mide las partículas suspendidas totales. Comparando el filtro que tenemos en la ciudad de Tlaxcala con el que hay ahora aquí en Apisaco, hay una pequeña diferencia. El de Tlaxcala casi salió limpio o vamos a decir en tono gris. Este está un poco más oscuro porque cauta un poco más de contaminantes. La razón es muy sencilla. Estamos aquí en línea recta a 20 metros de una carretera muy importante que conduce hacia el norte de Puebla y a su vez hacia el noreste de la república que sería la ciudad de Tampico o el puerto de Tuxpan. Aquí hay un importante flujo de vehículos pesados, autobuses y autos. Y también tenemos cerca de la ciudad de Apisaco tres corredores importantes. El que está en Salosto, el que está en Tetla, que es Ciudad Industrial Psicoténcal 1. Y aunque está lejos, la Ciudad Industrial Psicoténcal de Tlaxcala, los vientos dominantes del norte pudieran traer ciertos contaminantes hacia este monitor que estaría captándolos. Bueno, ustedes también deben saber que tenemos cerca un volcán que actualmente ha entrado en actividad, que es el volcán Pupocatépetl. Entonces, por instrucciones del INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ellos están monitoreando al volcán y nos dicen cuando hay una contingencia. Cuando hay contingencia volcánica, nos dan indicaciones para que podamos realizar un monitoreo cada tres días. Cuando no hay contingencia, se realiza cada seis días. Ahora vamos a hacer el cambio de filtro. Vamos a retirar el filtro que ya captó contaminantes y vamos a colocar un filtro nuevo. Es importante decirles que estos filtros están totalmente etiquetados, deben llevar información muy valiosa, como es el número de filtro, la fecha que monitoreamos, a qué horas colocamos el filtro, el tiempo de arranque. Ese tiempo lo tenemos aquí para ver si trabaja 24 horas la estación o monitor atmosférico. Y aquí tenemos el tiempo para saber si es que trabajó 24 horas. Tomamos un tiempo inicial y también tomamos un tiempo final. Esto, junto con la gráfica que tenemos aquí, nos dice si nuestra estación trabajó de manera correcta. Voy a colocar la gráfica. Como pueden ver, este es un filtro ya con partículas. Con partículas. Lo vamos a retirar porque vamos a poner ahora un filtro nuevo para hacer el monitoreo. La estación va a trabajar 24 horas y después llevaremos el filtro ya con los contaminantes al laboratorio para que nos digan con precisión cuánta cantidad de partículas tenemos. Bueno, amiguitos, como recordarán, al principio les dije que el gobierno del estado de Tlaxcala, preocupado por la salud de la población, tiene una red completa en el estado para monitorear la calidad del aire. Tiene 6 estaciones que están ubicadas en lugares estratégicos donde hay mayor actividad industrial y donde hay mayor población. Entonces, estos aparatos miden la contaminación. Pero, ¿qué es lo que nos han arrojado estos aparatos? ¿Qué nos han dicho? Nos han dicho los resultados que tenemos obtenidos a través de nuestra red que en Tlaxcala gozamos de un aire de buena calidad. Por lo que la población puede estar tranquila, ya que aquí los niveles de contaminación son bajos. Sin embargo, es importante que ustedes le digan a papá, a mamá, que usen menos el auto. Y si van a ir a la tienda a dos o tres cuadras, que es mejor que caminen, que no lo usen o que usen una bicicleta. También recordarle a los adultos y también nosotros, sobre todo en las fiestas de diciembre, de no hacer muchas fogatas, de no quemar basura, porque eso también contamina. Bueno, amigos, esta es la explicación que les doy y nos vemos próximamente. Recuerda, amiguito, que es mejor utilizar medios de transporte alternativos y dejar a un lado el automóvil. ¿Alguna vez ustedes han visto las líneas en medio de las paredes? Esas son las cenefas, que si las compras, son muy caras. Pero con un poco de imaginación, tú puedes crear las tuyas sin tener que pagar un centavo. Veamos cómo se hacen con la pintora Mariana Rojas. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Mariana. Bienvenidos a mi taller. Hoy vamos a hacer una actividad bastante interesante. Se trata de trabajar con plantillas. Otro tipo de plantillas es el que vamos a hacer hoy con pintura. Entonces, pon mucha atención porque te voy a explicar cuáles son los materiales. Los materiales que vamos a necesitar son un plato desechable, pintura acrílica de distintos colores. En este caso estoy utilizando distintos azules, un vaso con agua, pinceles, tijeras, un plumón indeleble, una cartulina o un pedacito de cartulina gruesa que tengas y algún papel que tengas por ahí de tus tareas que hayas echado a perder, a lo mejor una cartulina que está por ahí que tenga algún error o alguna pintura que ya no vas a utilizar, nos va a servir para este ejercicio. La idea es reciclar algún papel que tengas que ya no te sirva y para que veas que puede ser utilizable nuevamente. Entonces, el primer paso para esto es poner la cartulina, la mía tiene distintos colores, y lo que voy a hacer es, en el plato, en el recipiente, poner un poco de pintura. Lo que vamos a hacer ahora es poner la pintura cerca y para esto vamos a necesitar una herramienta, se trata de un rodillo que es totalmente de esponja y también te puede servir cualquier esponja que tengas en tu baño, con las que a veces te bañas, que ya no vayas a utilizar, o un estropajo. La idea es hacer una textura con este material. Fíjate, entonces con este rodillo lo que voy a hacer es emplearlo en la pintura acrílica, darle vueltas. Es lo mismo que vas a hacer si tienes alguna esponja. Y después lo que voy a hacer es aplicarlo sobre la cartulina de colores que ya tengo. De este modo nos van a quedar algunas texturas. Voy a tomar la cartulina, la más gruesa, y ahora lo que vamos a hacer es un trabajo de dibujo. Voy a hacer un triángulo grande y en la parte en donde cierra nuestro triángulo lo voy a dejar abierto. Y ahora voy a hacer un óvalo. Y importante, no se te olvide el ojo del pez. Solo va a ser un círculo. Ya que tenemos recortados los peces, estas son nuestras plantillas. Una plantilla es un dibujo que nos va a ayudar a bloquear una zona. Entonces fíjate, nuestro trabajo ya está seco. Lo voy a poner aquí. Y ahora voy a colocar la plantilla del pez en donde quiera que se vea. Lo voy a poner en esta parte de arriba. Y fíjate, lo que voy a hacer ahora es tomar de nuevo el rodillo o la esponja. Recuerda que hay que limpiarlo primeramente para que no se mezcle con la pintura que ya utilizamos. Y ahora voy a utilizar una pintura más oscura. Voy a rellenar para que agarre totalmente la pintura. Y ahora, con una mano vamos a detener la plantilla y fíjate, lo que voy a hacer es pasar el rodillo alrededor de nuestra plantilla del pez. Y aquí es importante que el ojo, en esa parte pases el rodillo, mucho, mucho, mucho. En todo alrededor. De este modo. Puedes repintarlo dos veces para que quede registrada la plantilla. Y ya que está este paso, lo que voy a hacer es, con la otra mano, retirar la plantilla. Entonces nos va a quedar un pez de este modo. Vamos ahora a trabajar con la plantilla pequeña. Como no quiero que todos los peces vayan para el mismo lado, voy a poner este pez aquí. Una vez que el trabajo está seco, queda de este modo. Es totalmente un trabajo con plantillas de peces y un océano. Pero tú puedes hacer distintas figuras. A lo mejor podrías hacer algunas mariposas en algún bosque o flores, árboles, todo lo que tu imaginación te dé. Y recuerda, es importante que recicles todo el papel, no lo desperdicies. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado mucho esta actividad. Hasta pronto. Increíble las cosas que pueden crear con un trozo de cartón y un poco de pintura. Recuerden echar a volar su imaginación. ¿Alguna vez han tocado a una persona y les ha dado toques? Pues este tipo de energía tiene nombre y una explicación. Veamos qué es lo que nos comentan nuestros amigos del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenia y estamos aquí en el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta. Hoy les voy a platicar un poco acerca de lo que es la energía estática o la electricidad estática. Alguna vez se han subido alguna resbaladilla o a un tobogán y en el momento en el que bajan y tocan a uno de sus compañeros les da toques. Bueno, esa es precisamente la energía estática. El día de hoy haremos un experimento que nos mostrará que la energía estática no solo sirve para dar toques a tus compañeros o para traer polvo o los pelos de tu mascota en los muebles de tu casa, sino que también sirve para doblar un chorro de agua. Para esta práctica solo necesitamos un vaso en el cual le vamos a hacer una perforación en la parte inferior, que tiene que ser muy pequeña porque el chorro debe de ser muy fino para poder doblarlo, un recipiente en el cual tiene que caer el agua y agua por supuesto y lo que vamos a utilizar para cargar de energía y para ver el efecto de la energía estática es un globo. Vamos a comenzar con nuestra práctica. Aquí, bueno, yo ya tengo un globo que ya está inflado, ustedes pues lo inflan y lo que vamos a hacer ahora es poner el agua en nuestro vaso. Ustedes lo pueden colocar igual en alguna base o le pueden pedir a algún familiar que se los detenga o a alguno de sus amigos. Enseguida vamos a tomar nuestro globo y lo que vamos a hacer es cargarlo de energía. Ahorita explicamos por qué es que esto se carga de energía. Una de las formas más fáciles es tallarlo en nuestro cabello. Van a quedar un poco despeinados pero no importa. Cuando el globo ya esté cargado de energía, lo que nosotros vamos a hacer es que lo vamos a acercar a nuestro chorro de agua. El chorro de agua se acerca a nuestro globo porque este, como les había comentado, se carga de energía. Y la energía no es nada más que una serie de moléculas que tienen una carga que en este caso es negativa. Todas las moléculas que conforman cada uno de los materiales que nosotros tenemos pueden tener una carga negativa o una carga positiva. Las moléculas de agua son moléculas como esta que tenemos aquí, que parece una carita de Mickey Mouse. Tenemos una molécula de oxígeno la cual tiene una carga negativa y dos moléculas de hidrógeno las cuales tienen cargas positivas. Cuando nosotros tallamos el globo en nuestra cabeza, lo que sucede es que los electrones que tienen carga negativa de nuestra cabeza se pasan hacia el globo. Cuando nosotros acercamos posteriormente el globo hacia el chorro de agua, este lo jala porque las cargas positivas se atraen hacia las cargas negativas. Bueno, pues eso fue todo. Ahora ya conoces cómo es que se puede generar energía estática con un muy sencillo experimento que puedes realizar en tu casa. Nos vemos en la próxima. La energía está en todos lados, incluso nuestro propio cuerpo. ¿Sorprendente, no crees? Es tiempo de hacer una pausa. Pero no te despegues de tu pantalla, porque regresamos con más cosas sorprendentes. ¿Recuerdas la última vez que te resfriaste? Pues nuestros amigos de la Granja El Mezquite nos enseñan algunas plantas medicinales que sirven para curar estas y otras enfermedades. Una de las plantas que tenemos en el Centro de Educación y Cultura Ambiental en el área de vivero es precisamente esta planta que es conocida como planta BIC. Por su semejanza, porque desprende un olor muy semejante al ungüento que encontramos en las farmacias y que tradicionalmente usamos para descongestionar la nariz cuando tenemos problemas de un resfriado o una cuestión de esas. Esta planta en realidad pertenece a la familia de las mentas, a esta familia pertenece también la hierbabuena que es muy conocida, la menta y esta planta que es conocida como planta BIC. Esta planta la podemos encontrar en una clasificación muy simple de acuerdo a su uso como una planta medicinal. Otra de las clasificaciones es de uso alimenticio. Uno de los ejemplos más representativos es el picante. El picante tiene una historia muy interesante. Miren, esta planta de picante que contamos en el vivero, bueno, apenas vienen los botones y apenas sus frutos son pequeños. Pero resulta, para abundar sobre el tema de esta planta, es que la sustancia que nos produce ese ardor se llama capsaicina. De hecho, hay lugares donde debido a la información que manejan centros donde se tiene una información muy importante y donde hay computadoras que resguardan esta información, los cables, el forro del cable está revestido con capsaicina a un nivel tóxico. ¿Qué significa? Que si algún roedor mordisquea o empieza a mordisquear el forro de estos cables, se va a intoxicar porque la capsaicina que contiene el picante está contenida en ese forro en cantidades tóxicas. Además, la historia nos marca que Colón hizo un viaje para abrir una nueva ruta, una nueva ruta que pudiera ser factible comerciar con especias en el oriente. Resultó que Colón no encontró esa ruta hacia el oriente, sino que encontró lo que hoy es América. Al llegar a América y no encontrar, al no haber cumplido con su objetivo de abrir una nueva ruta comercial hacia el oriente, cuando regresó a España, pudo justificar su viaje con la llevada del picante. Él argumentó que era otra forma de pimienta, que era un pimiento, que era otro tipo de especia, con la cual él pudo, entre otras cosas, poder tener un viaje exitoso y haber hecho de esa travesía un viaje exitoso y no un fracaso total. En esta parte tenemos precisamente las ornamentales. Estas plantas son las que su función es embellecer los espacios, armonizarlos y darnos esa sensación de confort, esa sensación de relajamiento. Esa parte es un servicio ambiental que nos brindan las plantas. No solamente nos alimentan, no solamente nos curan, sino que también nos dan armonía en nuestros espacios y nos dan esos lugares de descanso e incluso de inspiración. En esta sección hay algunas plantas, bueno, en su mayoría todas son crasuláceas. ¿Qué significa? Todas estas son bastante resistentes a la sequía, bastante resistentes al sol y sus características en común son tallos gruesos y hojas gruesas. Y en algunas también encontramos una característica a la que nosotros llamamos pubescente, que es una especie de pelillo que las recubre. Estas características en común hacen que estas plantas estén agrupadas en este espacio. Intenta crear tu propio jardín y adopta algunas plantitas medicinales, basta con dedicarles poco tiempo y echarles agua. Dile a papá y mamá que te ayuden. Existen muchos tipos de plástico y sus características son diferentes, pero todo esto se puede reciclar. Y de esto se trata la siguiente cápsula. Bienvenidos a la empresa Recitlax. Recitlax es una empresa que se dedica a la recolección y al manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos. Diario recibimos gran cantidad de kilogramos de materiales que nosotros desechamos en nuestros hogares. Muestra de ello es este material que se ha recibido. Por lo regular las personas en sus hogares lo traen mixto. Este plástico es PET y viene identificado aquí en el triangulito que simboliza el reciclaje con el número 1. Viene otro material que este plástico es polietileno de alta densidad y viene en el triangulito identificado con el número 2. Estos materiales normalmente no vienen identificados, pero son polipropileno y se identifican con el número 5. Como podemos ver, nosotros recibimos en bolsas de polietileno de baja densidad el plástico PET, pero muchas veces en nuestros hogares todo lo revolvemos y estamos generando basura. Lo que nosotros queremos es que en nuestros hogares generemos residuos, no basura. El reciclaje de los residuos sólidos no peligrosos implica que podemos alargar el ciclo de vida de estos. Por ejemplo, aquí tenemos material plástico PET, nosotros ya lo separamos por color. Como podemos ver, este material reciclado a partir de este producimos este. Entonces le estamos dando otro uso y estamos prolongando el ciclo de vida. Y evitamos a que este residuo vaya a dar a un relleno sanitario donde se va a disponer por años hasta que se degrade. Por eso es muy importante que estos materiales los estemos reciclando día con día. Y después este material se puede volver a reutilizar hasta por 5 veces. Continuando con el proceso que hacemos aquí con los residuos en Recitlax. Una vez que lo recibimos todo mixto, lo separamos por colores y por tipos. Los envasamos en estos contenedores de rafia, al cual le caben unos 35 kilos aproximadamente. Como ustedes ven, el plástico PET es visiblemente muy voluminoso. Lo que hacemos para manejar y para facilitar su traslado a la empresa donde se va a procesar, lo prensamos en esta máquina que es una prensa hidráulica, en el cual vertimos unos 5 de los Super Jumbos y facilitamos su manejo. En esta prensa lo vamos compactando para que posteriormente se canalice a la industria y sea más factible el manejo que realicen con ellos para su proceso final. ¡Qué bueno que estos materiales se pueden usar una y otra vez! Porque si no, imagínense cuánta basura se generaría. ¡No cabe duda que aprendimos mucho este día! ¡Pero el tiempo se ha terminado! Te invitamos a escribir a nuestro correo cuatestv.com y seguir nuestras emisiones pasadas en el canal de YouTube La Televisión de Tlaxcala. ¡Adiós!